A la verga, ¿quién es quién? ¡Aguanta! ¡Ey, porque te estás bien! ¡Está bien, porque te estás bien! ¡Ey, porque te vas a tromperar! ¡Ay, que tengo! Es que gente, güey, lo vieron en persona. Era otro perro, güey. ¿Cómo? Que lo vieron en persona, güey. ¿Como yo? ¡No, es la mamada! Es un pete, güey. Espérate. ¿Y eso para qué? Es que es para que lo guardes, güey. ¿Qué es loco? No mames, nada más lleva días, creo. Més. Ya está aquí levanta poco para restaurante. ¿Qué pasa? 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 100 mil likes y lo hacemos con caca de humano sean bienvenidos al juego no quiero perder este juego consiste en que vamos a echar un pedra papel o tijera yo con motado garra de jaguar con la cocha y el que pierda el piedra papel o tijera será embutido en una mierda de vato de caballo de humano quien sabe que sea así que amigos no quiero perder amigos va a empezar el garra de jaguar y la cocha molina así que vamos ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No escuchas! ¡Me da la tijera! ¡Me da la tijera! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Vamos a hacer cambios amigos! ¡Cambio de pareja! ¡Me da la tijera! ¡Me da la tijera! ¡Me da la tijera! ¡Me da la tijera! ¡Je me da la tijera! ¡Rápido! ¡Párate! ¡Ven! ¡Escucha así! ¡Una bruja! ¡Eso es rojo! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, güey! Este, 50.000 lo hacemos con caca de humano, ¿no? ¡No mames, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!